Hoy tenemos un partido del que se viene hablando hace muchísimo tiempo. No se separen de la pantalla para ver toda la acción en vivo y en directo. Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un histórico del fútbol mundial, una catedral de este maravilloso deporte. El histórico Coloso de Santa Úrsula nos recibe hoy el grande de México, el Estadio Azteca. Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Kempes en los comentarios. Tendremos un partido de vuelta apasionante en estos cuartos de final de la Copa Libertadores. Cruz Azul, la máquina celeste, el poderoso conjunto cementero contra Rosario Central. Y vos lo dijiste, este partido, Fernando, es el que define todo. El equipo local que viene con una pequeña ventaja, pero que el visitante no va a bajar los brazos en ningún momento. Julio César Domínguez. Martínez. Rafael Baca. Diego Novareti. Balón interceptado, no han completado la jugada. Por eso todas las miradas lo acompañarán durante lo que dure el partido. Será una de las grandes figuras. No vamos a poner en duda. Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. Le pega y puede ser... ¡Gol! Me parece que hemos visto el primero del partido. ¿Y qué querés que te diga, Fernando? Es la ocasión que cualquier delantero quiere. Dos contra uno. Y si ese uno es el arquero, mejor todavía. Ahora te digo, mirá el fastidio que tiene el arquero por haberlo dejado sus compañeros solos. Si nos fijamos ya en el marcador global, la cosa está 5 a 2. Ha terminado regalando el balón en el pase. Será lateral. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Este es bueno, parece bueno. Ahí está, mano a mano. Rodríguez. Se viene... ¡Oh, qué golazo! ¡Goloso! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! La verdad que siempre decimos, dos contra uno normalmente gana el que lleva la pelota. Y siete y uno es el arquero más todavía. Bueno, es lo que pasó. Lo hicieron muy bien los dos jugadores. El arquero todo lo posible hizo como para que esa pelota no entrara, pero no fue suficiente. En este instante no sé si esto podríamos considerarlo ya irremontable. Un 6 a 2 en el global. Martínez. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? ¡Ahí se viene! ¡No lo va a tener! ¡Ojo con la que tiene ahora! ¡Ojo! Ha llegado muy bien a robar la pelota. ¡Puede ser! ¡Echemos un nuevo vistazo al gol! Rafael Baca. Domínguez. Yosimar Jutun. Se va a escapar por la línea de Cal. Esta parece buena. ¡Ojo! No se equivocó a la hora de elegir el remate. La verdad que la idea era buena, pero yendo a la práctica no fue nada bueno. Rafael Baca. ¡Regalado el balón! ¡Hermosa asistencia y peligro! Veámosla de nuevo. A mí no me parecía que fuera tan clara la jugada, pero en la repetición la verdad que el trabajo arbitral es maravilloso. ¡Maravilloso! Yosimar Jutun. Julio César Domínguez. Con el partido a su favor, este equipo mueve el balón a placer. Martínez. Regalaron el balón. Esta jugada podría terminar en gol. ¡Manos al hielo para este arquero! ¡Qué bombazo! El árbitro nos dice que después que este balón haya abandonado la cancha, se viene el córner. ¡Ah! Le parece fuera de juego, referí. Yosimar Jutun. Rafael Baca. Orbelín Pineda. Ahí está, ahí puede ser Rodríguez. ¡Lo metió! ¡Una, dos, tres, tripleta! Este no te perdona, desde cualquier parte del campo, está anotando. Es un pedazo de jugadorazo. A ver, señor director, por favor, muéstrame otra vez el centro. Fue muy bonito. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Se alejan cada vez más. Tres a cero de momento. Emiliano. El tiempo agregado por el central, un minuto más. Balón interceptado, han completado la jugada. Entretiempo, Mario. Amigos, llegamos a la mitad del partido. Le queda cada vez menos a este equipo para conseguir boleto a las semifinales. Pero hemos visto cada cosa en el fútbol que le pueden terminar dando vuelta a la historia. Sí, la verdad, no se tiene que descuidar, ni mucho menos. Es un lindo partido donde prácticamente las ventajas son muy poquitas. No se afirma. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Pase equivocado y la pelota se escapa. Rafael Baca, con mucha facilidad defendiendo el resultado a partir de la tenencia de la pelota. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Magnífico, donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. ¿Será que se viene el gol ahora? Y va sobre el marco. ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más. Rafael Baca. Walter Montoya. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, a ver qué pasa. ¡Colazo! ¡Colazo! Pelota que fue imposible para el portero, demasiado pegado al piso. Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva, donde el defensor queda más parado. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir. 4 a 0. De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Si fuera repartidor de pizza, la llevaría a todas antes de los 15 minutos. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Esa pelota va al costado. Elías Hernández. Le pega y puede ser. Este es buena, parece buena. ¡Gol! Pero, ¿qué digo gol? Fue un golazo. ¿Qué bien aprovechó el equipo rival de la pifia del arquero para marcar el gol? A pesar de que en primera instancia pudo haber hecho un poquito más alto. Ya el marcador grita que esto es una paliza 5 a 0. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Emiliano. Rodríguez. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Se queda con la pelota después de la entrada. ¡Qué lindo a Boncha! Más claro que el agua, la tiene, se viene solo, se viene, se viene. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas. Julio César Domínguez. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Yoshi Mario Tún. Es un ida y vuelta entre jugadores de este equipo, bárbaros como tocan la pelota. ¡Grompo, si puede ser! Otra buena pelota. ¡Qué bien que están jugando! ¡Cerca! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Vamos a disfrutar otra vez de estos pases que hicieron para armar una gran jugada. ¿Y qué querés que te digo? Fue un cañonazo de media distancia, ¿eh? Nadie es puro parar esa pelota y se convirtió en gol. Ah, esto ya es un baile, es ridículo, es una humillación. 6 a 0 la pizarra. Rodríguez. Controla la pelota y sigue. ¡Cuánta destreza para sacarle el balón al rival! El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. ¡Otopo en el fondo! Pintazo final del partido, el cuadro local se mete en la siguiente ronda. La verdad que hemos visto en esta eliminatoria que ha habido un solo equipo. Contundente el resultado. ¿Qué más se puede decir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!